¡Suscríbete al canal! Te felicito, Pollo. Te felicito la contratación. Si la nueva incorporación supo estará en este tipo de programas. Olvidate. No, 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 pará. Empezamos. Empezamos. Éramos jugados. Ganábamos Martín Fierro. Estábamos jugando. Ganaste Martín Fierro. Ya habíamos dejado. El equipo de primera ganó Martín Fierro. Habíamos dejado de jugar, ¿no? No, estábamos jugando. Estábamos jugando. Ah, bueno, veo que... Gonzalo Lorenzo. Creo que estás metido ahí. Gonzalo Lorenzo, River, Burru, Independiente, Capria de Racing. Era un programa tradicional. Sí, era un programa tradicional. El Turu Flores de Vélez, me parece. El Turu de Vélez. El Turu. Pero escuchá, los conductores volaban todos los... Un programa afuera. ¿Por qué? ¿Un programa afuera? Después de dos niembros. No, no, sí. No, no, no. Estaba niembro. Después, después vino. No, uno que era de... Trajeron un conductor. ¿Cómo volaban? Pará, pará, volaban de lunes a lunes, nosotros seguíamos, el conductor volaba. Era cambio. Porque un día vino uno... Por rating. No, pero no podían contener. Porque vino uno un día... Sí. Juan Cruz. Sí, pero no sabés quién era. Pará, no me acuerdo, un chiquitito, pero era un periodista. Elio Rossi. Pero escucháme, Mariano, me preguntaba cómo salió el partido. No sabía. ¡Ah, ya sabemos quién es! ¿Quién era? No sabía cómo... Lo que nos reíamos y nosotros, Camicasio, lo saltábamos por arriba. ¿Vos decís un desinformado? No, y después al principio era con tribuna, con gente. Con tribuna. Bueno, es lo que viene. Aparentemente lo que viene... Hablaba Enzo, pegaban unos gris, agritaban, saltaban river. Después, no. O sea, se comieron técnicos y conductores. ¿Vos tuviste...? Eso estaba... El día que apareció Diego con vincha y musculosa que dije, bueno, agarrate. Transpiraba a Diego, digo, ¿a dónde vamos a ir? Esa imagen. No, estábamos así. Así estábamos. Éramos unos pollitos mojados. Le dieron una pelota y empezó a hacer el jueguito ese. Estamos con Enzo, Franché. Bueno, poné el par de River. Ahí está, muy bien Enzo. Qué pedazo de jugador, eh. Qué fino. Bueno, pero yo tuve el honor de jugar. ¿Y de marcarlo? Sí, sí me echaron. ¿Ah, por marcar a él? Porque se tiró... Una vez, sí, una vez. Te tiraste en la mitad de la cancha y me hiciste sacar tarjeta roja. ¿Por qué? Francescoli, ¿sabés los planchazos que te metía? No. No, no sabés cuándo ibas a trabar. Mentira. Era tremendo, pero claro. Enzo, Francescoli, el príncipe. Igual, por más que des una explicación en esta, perdés. Por más que la cuentes y sea verdad, pasa a perder vos. Pero entre Oscar, que va a dividir, y Enzo, que lo tenés de frente... Mirá qué equipo. Mirá. Gordillo, Gutiérrez, Gallego, Pumpido, Oscar Montenegro. Y qué remera. El Araña, el Negro Enrique, Morresi, Enzo y Roque Alfaro. Escuchá, Morresi con este... Es el día del partido de BN, creo que. ¿Eh? Es el día de salimos campeones. Salimos campeones. No, las cosas que hacía Enzo con Morresi... Esa linda remera. Linda remera, linda remera, linda remera. Todo el Tano Gutiérrez, un asesino. Y el Tolo Gallego. El Tolo Gallego llegaba en los delanteros con todos unos rayones de sangre en el cuello. Tenía las uñas así, las dos chiquitas. Bravo, bravo, bravo. Le hacía. Y te llegaban heridos. Es una verdad, pensé que era mito. No, verdad, verdad, verdad. Es verdad. Y éramos malos. Este, el Tolo, no quería jugar, quería jugar con pantalón negro. Porque quedaba, sino muy... Y la camisa blanca, y el pantalón blanco y las medias blancas, era una heladera. Entonces, esto, los uruguayos, era una banda, los uruguayos negros, íbamos a salir. Poné todo blanco al utilero. ¿Sabés cómo gritaba el Tolo? Lo divertíamos mucho. ¿Estranías esa época de jugar? La pasamos bien. Sí, es la época que más extrañías. Sí, yo creo, va, al menos personal, yo creo que nunca encontré, si bien hoy estoy bien, y después también del fútbol, cuando estuve con amigos, con la empresa de fútbol, con el canal de televisión, estoy bien, no me puedo quejar, pero nunca encontré algo que me diera la satisfacción de salir a una cancha y poder expresar algo con la pelota. Y perdóname, en algún momento, yo siempre digo que tu imagen es inmaculada, intachable para la gente de arriba y para la gente del fútbol, eso es otra cosa que conseguiste. Y no haber sido técnico, mi pregunta es esa, si en algún momento dudaste por ser técnico, pero no haber sido técnico, también te sirvió, creo yo, lo que es ser técnico, por más sido lo que sea, si te va más o menos regularcito para abajo, esa idolatría va a existir siempre, pero viste, y vos lograste, bueno, mantener lo que sos hoy como figura y como imagen, pero si en algún momento pensaste, en algún momento, ser técnico. No, no, sí, desde que dejé de jugar siempre me lo han preguntado, y la verdad que siempre tuve la duda por los tiempos, yo soy un tipo que me gusta manejar mis tiempos, poder tener un día libre, hacer lo que quiero con mis días, y de técnico es imposible, y hoy sobre todo es imposible. No, claro. Mismo lo he hablado muchas veces con Marcelo, es algo que de verlo a él o de ver cualquier otro técnico, como debe estar involucrado las 24 horas en esto, siempre fue el lugar donde yo creo que siempre me hizo dudar y regular, no tanto por el qué dirán o el cómo me dirán, sino realmente... ¿Llegaste a armar un cuerpo técnico en tu cabeza en aquel... ¿Cómo? ¿Llegaste a armar un cuerpo técnico en tu cabeza en aquellos momentos, no? No, nunca llegué, no, nunca llegué. En tu cabeza, ¿eh? No, 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 nunca llegué, pero... No, nunca llegué porque además yo creo, yo soy un tipo, quizás siempre lo digo, por la deformación del fútbol, me manejo con el hoy, no futurizo mucho, no me genero, viste, incertidumbre, qué va a pasar con esto, si se va él, si va... Bueno, el tema que desde hace muchos años se habla de Marcelo, de esto, cuando sucedan las cosas trato de reaccionar, no me preparo, y con lo del técnico lo mismo, hasta que no tuvieras mi certeza primero y ahí buscaría con quién. Pero la función hoy no te exige estar un paso adelante en algunas cuestiones, mirar el mercado de pase futuro y decir, uy, se nos puede ir tal jugador, vayamos a buscar ahora a tal jugador, se me puede ir el técnico, tengo que ir pensando, más allá de que lo vas a resolver después, en el momento que eso ocurra, pero no te obliga la función hoy a estar quizá más adelantado que el resto. Sí, sí, pero sigue siendo una función que te permite manejar los tiempos, la mayoría de estas cosas que se hacen en mi función son 90, 80% teléfono, 20% presencial, digamos, entonces, es algo que uno va llevando, sí, obviamente conviene mucho manejar tiempos y eso, pero no, me refiero al día a día, el día a día de un técnico es 24-24 y yo no me siento preparado para eso. No ganarías la vida de Gallardo, por ejemplo, ¿te gustaría la vida de Gallardo hoy? No, a mí me gusta ganar mis tiempos. Pero no me gustaría tampoco ser quien tenga que elegir el futuro de Gallardo, eso te va a tocar, ¿no? Pero le va a tocar un día. Te va a tocar, te va a llegar. Tenés margen, tenés acierto. ¿Cuándo dijo que se quedaba? No, pero bueno, sí, pasó lo mismo, se fue Ramón, digo, era todo un... Se va con Marcelo. No, no es algo que me preocupa errar, no es algo que me preocupa equivocarme, trataré de equivocarme lo menos posible, pero sin duda en el lugar que estoy siempre te equivocás porque el fútbol es muy falible, o sea, siempre hay algo que no funciona. Pero seguramente con el mismo perfil, ¿no? Digo, hay un perfil ya que define una institución y que a vos te define como manager. Estuve escuchando un programa que estaba, no me acuerdo cuál, que hablaban un poco de eso, ¿no? Cuánto incide cuando se vaya a Gallardo, es obvio que cada uno tiene identidad y el día que se vaya a Gallardo, obviamente vamos a extrañar a Marcelo porque tiene... Y queda el método de la pregunta, ¿se va a Gallardo y se puede hacer igual? Sí, pero eso no quiere decir que va a ser igual. Eso es lo que sí quiere decir que ya hay una forma de trabajar, hay una forma en la cual se está haciendo las cosas en el club y eso quizás genera, no sé si la palabra es facilidad, porque no la hay, pero genera como una... Un engranaje que ya está dedicado. Un engranaje, sí, algo como ya sabes más o menos dónde apuntar, ¿no? Entonces ya cuando vos tenés que decidir cosas y tenés la facilidad de saber cuál es el camino, ya tenés un poco del camino allanado, valga la redundancia, porque sabés que hay una parte o una idea de fútbol que no va con esta. Enzo, pero para que ese engranaje funcione, ¿cómo hiciste...? Yo charlo bastante con vos, pero ¿cómo hiciste al principio? Ya elegiste a Gallardo. ¿Cómo hicieron todos los de River, cada uno, estar en su función? Porque River y Boca son noticia, 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 están esperando noticias de a ver qué pasa en los clubes. ¿Cómo hicieron para manejar eso permanentemente en silencio? Porque han pasado cosas y nunca explotan así afuera. Sí, yo creo porque tenemos más o menos la misma idea, no sé, personalidad, pero sí idea de lo que queremos. Entonces, cuando esto es así, es todo más fácil, ¿viste? Porque cada uno ocupa su lugar, nadie está pisándose el otro. A medida que Marcelo fue asumiendo cosas en el club, el club fue aceptando. Y creo que eso está buenísimo, porque creo que cada uno en su lugar lleva eso, ¿no? Lleva un entendimiento que después de ocho años sigue todo como el primer día. Obviamente hay cosas que son muy importantes de parte de toda la gente que trabaja en el club, no solo lo más visible que es Marcelo, el presidente, yo, hoy, Patañán, que también está muy cerca de la presidencia, pero hay un montón de gente, vos lo conocés bien al club y que labura. Entonces yo me gusta más hablar de eso, que hay mucha gente que labura. Pero también va a ser interesante que el plantel, el día que se vaya Marcelo, ¿no? El plantel también, o la forma de que se le marcó el camino al jugador de River, los chicos que han subido, o los nuevos, o los que ya tienen años, también ellos se puedan manejar igual con otro técnico. Porque un técnico u otro técnico tendrá otra filosofía parecida, su metodología, su manera, pero lo bueno es que el jugador de River, que ya tiene una escuela de ocho años, ¿no? No pierda al jugador eso. En cualquier cosa, en una decisión de no jugarse el domingo, que hoy por ejemplo todo prolijo, a lo que Oscar dice, por ahí pasan cosas y nunca nadie se entera. Que el jugador de fútbol mantenga eso, más allá de si sigue Gallardo o no sigue Gallardo, es decir, con otro técnico lo mismo. Sí, bueno, pero para eso están los grupos, ¿no? Que haya como un reglamento ya en River. Sí, pero están los grupos de jugadores, digo, y en eso hay una cantidad de jugadores que ya tienen una edad, que ya tienen mucha experiencia, y son las que van llevando a los demás, y los demás se van sumando, y a su vez... Y no es fácil, ¿eh? Porque con respecto al periodo que nosotros vivimos el fútbol, hoy hay una generación que casi no está en la Argentina, que son entre 24 y 28, 29 años, porque por las diferencias que hay se van y no vuelven. Pero bueno, es importante que esos que vuelven o que tienen cierta edad y experiencia suman la responsabilidad de generar esto en los más chicos. ¿Y cuando buscas noticias todos los días, de la fuera, de todo lo que pasa y se conversa, a ustedes les da un alivio o no? No, yo al menos personalmente no miro mucho los... No solo bocas, los demás, me ocupo más de lo nuestro y que las cosas sigan funcionando, esto es lo importante. En eso igualmente, el éxito colaboró para el hermetismo. El éxito tempranero de Gallardo, obviamente colabora para hacerte más hermético, porque hay menos posibilidad de debate, de discusión, de crítica. El éxito es un gran escudo que también te permite, ¿no?, ser más hermético. Sí, de crítica no debería ser preocupante. Lo que sí es que generan los resultados es eso, es el convencimiento que todos... Y eso es obvio, el fútbol... La verdad que es negar decir que el fútbol no vive los resultados. Si bien uno busca distintas maneras de obtener ese resultado, el resultado genera confianza, genera un montón de cosas. ¿Es primero el resultado? ¿Cómo? ¿Es primero el resultado? No, lo que pasa es que necesitas el resultado para poder generar algo. Y es un ida y vuelta, digamos. Vos generás algo gracias a los resultados, pero bueno, también está de qué manera generás eso. ¿Qué sentís cuando Guardiola dice lo que dice de River? Un orgullo. ¿Hablaste con él? No, no, no hablé con él. Como todos los hinchas de River, un orgullo que alguien con la entidad que tiene él hable así de River y... Cuando se vaya a Gallardo... ¿Para vos son los mejores? ¿Para vos son los que mejor juegan? Aquí en City y River. Sí. Sí, juegan. Están dentro de un grupo de equipos que tienen una filosofía de juego, de tomar riesgo, de parar la defensa en la mitad de la gancha, de jugar. A veces sale, a veces no, a veces sale mejor, a veces peor, pero la idea es esa. Enzo, recién Miguel te decía que el éxito fortalece evidentemente. Si tuvieras que hacer un balance de toda la era Gallardo, ¿con qué equipo puntualmente te quedás? Porque los primeros 15 partidos de Gallardo, yo creo, sin contar los partidos simbólicos de Madrid, las eliminaciones con Boca y demás, particularmente creo que fueron los mejores del ciclo Gallardo. ¿Vos con qué equipo te quedás? Es difícil, porque tuvo dos o tres momentos, ¿no? Ese fue que es el menos recordado y fue fundamental, porque aparte fue quien generó las bases de lo que hablábamos, ¿no? Entonces, ese yo creo que en cuanto a importancia fue el más importante. Después los otros, el que terminó con ese año de Madrid, fue muy versátil y apuntamos sobre todo la convicción de Marcelo y de todos, es apuntar a seguir, ¿viste? A tratar de no quedarse, por eso hemos intentado hacer un mercado de los más importantes, teniendo en cuenta que fue bien el año pasado y todo, pero creo que hay que ir por más y, bueno, yo creo que esta es la parte que también que transmite el club y que está bueno. ¿Van por un delantero más? Depende, depende, estamos negociando todavía a Jorge Carrascal, a ver cómo termina y después veremos. ¿Castellanos es el jugador que quiere? Puede ser, sí. Ahora, Enzo, yo estaba con amigos comiendo, veo, River pagaría 10 millones de dólares por castellanos. ¿Y está casado en 15? Sí, todavía no empezamos las tratativas. Debe ser una cosa, porque 10 millones hoy en el fútbol argentino es... River pagó 15 Prato, que después se paga solo con ese gol. Me parece que nadie va a decir que Prato fue caro. Después creo que Ortega fue la otra compra de River cuando viene el Parma, 5 millones, creo. Ahora, ¿un futbolista de este dinero? Puede ser, sí, depende de cómo sea la negociación, hay que ver. Entonces, todavía, como te digo, nosotros necesitamos ver bien, porque si no liberamos cupos no podemos traer a nadie. Así que dependemos un poco de qué termina lo de Jorge, lo de Carrascal. Enzo, ¿tuvieron muchas ofertas por Julián Álvarez? ¿O apareció el City y dijo, este es el dinero? Oficiales. ¿O hubo otros acercamientos? Oficiales, ninguno. Ninguno. ¿Es que hasta en un momento que se quedaba? Solo el City empezó y lo terminó en tres días. ¿Y qué crees que pasó con Carrascal? Nada, no pudo, creo que todos nos vamos a quedar con las ganas, si es que se va, no pudo tener el juego que realmente uno ve que puede tener, quizás por su juventud, algunos tardan en madurar más que otros, y Jorge creo que le está pasando eso, no tengo duda que cuando lo logre es un jugador increíble. A mí me parece que les debe pasar a ustedes que cuando aparece un jugador o cuando contratás a algún jugador, inevitablemente se te viene a la cabeza o es algún compañero que te hace acordar, ¿no? ¿Barco te hace acordar a alguien? Ariel. Ariel Ortega. En algunas cosas, sí. ¿Qué le ves de Ariel? Y la electricidad en los movimientos, la frenada y el arranque en el mismo momento, o sea, algo que yo particularmente de Ariel que no veía. ¿Y se ve poco en jugadores? Sí, es un tipo de jugador que creo que necesitábamos mucho, es un jugador que en el mano a mano desequilibra mucho y yo creo que está bueno que tengamos un jugador que nos dé esa posibilidad porque eso genera mucho movimiento en las defensas, cuando las defensas son cerradas. Un jugador aparte con dribbling muy cortito, cosa que junta dos o tres jugadores por lo general, entonces eso está bueno. ¿Y qué pasó? Es una variable más. Enzo, volviendo atrás, ¿por qué fuiste a buscar Gallardo? Porque se ha ido. No, no, teniendo nombres importantes de entrenadores que podían llegar, ¿no? Sí, tenía dos o tres en mente con Marcelo, aparte se lo dije a él cuando lo vi públicamente, lo puedo decir. Tenía dos o tres, él estaba, Rodolfo es quien lo sabe mucho antes, porque cuando hablábamos así en algún café me preguntaba si pasa algo y si Ramón, que se va. Pero a mí de Marcelo me sorprendieron, ya lo he contado, pero bueno, me sorprendieron un par de charlas que tuve así informales con él, una en un avión, en un puente aéreo, y otra ahí en la esquina donde vivía él antes en la Leucila, en la convicción que tenía. Y que después lo he dicho también que lo demostró con creces y me sorprendió hasta a mí, ¿no? La toma de decisión. Yo creo que el ser técnico es un lugar muy difícil y muy injusto muchas veces. Tener que tomar decisiones a veces dolorosas para el grupo, a veces con un sentido de frialdad increíble, y bueno, él creo que lo tiene y lo ha demostrado. Y eso fue algo que charlando sentí que lo tenía. Aparte, bueno, yo lo conocía, mucha personalidad, un pibe muy inteligente, con mucha capacidad de pensar mucho, todo. Vos cuando le preguntás algo a Marcelo, se toma su tiempo, es un tipo que piensa mucho las cosas. Te preguntaba, Enzo, ¿por qué contrataron tanto ahora? ¿Qué vieron del 20-21 que dijeron vamos a contratar? La mejor idea era mover un poco lo que teníamos. Cuando vos tenés un plantel que logra cosas y te quedás ahí, es como que, primero, la posibilidad que se dio en algunos jugadores. Y segundo, o realmente el primer hecho es ese, tratar de generar en el plantel que haya mucha más competencia de la que ya había. ¿Y se mira el mercado brasileño a la hora de la competencia internacional para ver si a los argentinos, a River, al que sea, en este caso a River, nos da para enfrentarlos? Porque ese es el objetivo, ¿no? De jugar con los brasileños que siempre llegan. Sí, a la hora de competir, obviamente, el fútbol es fútbol y por ahí te quedás en el camino con cualquier otro, pero realmente hoy el fútbol de Brasil tiene un poder económico y lo ha demostrado últimamente, en estos últimos años lo está demostrando. ¿Y estás conforme? Primero, si vamos atrás en casi los siete años y pico que estamos, después de la pretemporada nos cuesta mucho el arranque. Todos los partidos han sido difíciles. Cuatro victorias de 16 torneos que arrancó River en la Liga los ganó. Digo, sumando al lado de esos arranques. Sí, pero más allá a veces de ganar y perder, el otro día, en realidad, perdimos bien, perdimos por una circunstancia, pero... ¿Fue penal para vos? No. Sí, después si lo ves en 14 cámaras lentas podés imaginar que cuando Armani hace así es imposible. Un tipo de dos metros te tira los pies y no te pegue, digamos, pero toca la pelota también. No es que no... Pero bueno, no me gusta hablar mucho de esto. Lo que sí, ganó bien, Unión. Nos ganó muy bien, te diría. Es más, había generado ocasiones que bien podíamos haber estado en desventajantes, pero creo que eso es el golpe con la realidad de que te van a jugar todos los equipos así, siendo el gran partido, el partido importante. Debemos tener en cuenta que somos el último campeón y, bueno, hay que remangarse las mangas. ¿Y se puede jugar 100% con un jugador de una categoría bárbara como Julián Álvarez, que ya se sabe vendido? ¿Él puede jugar con la convicción que venía jugando, por los temores lógicos de si algo sucede? ¿Se puede? Sí, con la cabeza de Julián, sí. ¿Sí? Sí, es muy profesional, es un chico muy tranquilo. Es un chico que está yendo a uno de los mejores equipos del mundo y es como que no pasó nada en su vida, no ha cambiado nada de su manera de ser y creo que sí, en él no creo que tenga ningún problema. Sí, pero todos los días, Mariano, todos los días se está jugando la posibilidad de la selección. Hay que tener en cuenta porque está el Mundial, entonces no puede estar, no, me voy, no puede, baja la guardia. O sea que Julián tiene 23 años, ¿no? Dos. 22. Hay un periodo que el jugador se marea, que lo siente, que cualquier cosa lo saca, lo dispersa, lo saca, pero cuando pasas ya los 21, 22, no, es matemático, pero yo creo que él ya tuvo como una escuelita, tuvo esos dos, tres años de ganarse la titularidad, de madurar realmente con un técnico como Gallardo, entonces me parece que todo esto le va a hacer menos ruido. Ha tenido un proceso, la mayoría de los chicos que van sumando y que después triunfan, aunque son jóvenes todavía, lo han hecho porque han hecho un proceso. No sé, yendo atrás en el tiempo, Palacio, por ejemplo, dos años antes ya estaba jugando, alternaba, empieza, Julián, por ejemplo, jugó la final del 18 en Madrid, digo... La noche jugó cuatro partidos de la noche a la mañana. Claro, es un proceso, yo creo que eso es otra virtud de Marcelo, sí. Enzo, más allá de lo que dijo Guardiola, que esperaba contar con Julián en la pretemporada para verlo, y después ver cómo se mueve el plantel, ¿ustedes confían en que se puede quedar en el segundo semestre? ¿O ya están visualizando qué hacer si el City decide... Es muy difícil confiar en lo que va a decir otro, porque no tenemos nada que ver con la decisión. ¿Y qué han programado? ¿Van a este mercado de jugaron delantero porque es un mercado más económico que el mercado de verano en Europa? ¿O es puntualmente lo de Castellanos por la posibilidad que al no estar jugando en la MLS y que ahora tienen abierto el libro de pases lo puedan contratar? Sí, es más que puede ser una posibilidad que adelante un poco las cosas, pero no nos ocuparemos de eso realmente cuando se vaya Julián. Y te pregunto, como ya analista del mercado, como director deportivo de un club importante, ¿vos por qué creés que un futbolista como Julián Álvarez, que para nosotros fue devastador, que tiene las mejores estadísticas del mundo, tuvo cuatro meses de números que miran en Europa devastadores, no tuvo los ofrecimientos que se supone debería haber tenido un futbolista de 22 años, con proyección, con actualidad, destructor de defensas? ¿Por qué creés que el fútbol argentino y en un club como River no recibe tantas ofertas del exterior? No, porque el de diciembre es un mercado para el europeo bastante complicado. La mayoría de los equipos de Europa, o todos los equipos de Europa, pero la mayoría los sufre, tienen el tema del FEP económico. Entonces, muchos lo querían, y eso está claro, pero ninguno podía. Hasta que aparece un poderoso que obviamente todo lo puede en todo momento y lo hace. Era imposible decir que no, ¿no? Digamos, para su futuro. Si hubieses sido consejero de él, no parte de la derribe en institución, como sos, y hubieses dicho, sí, te tenés que ir. Es irremediable. Digo, su futuro, selección, futuros mundiales, ¿es el momento para que se vaya a Europa? Sí. Sí, por el dolor del alma. Sí, por el dolor del alma es el momento. Cuando aparece una situación así, yo creo que sí, es el momento. Vas a un equipo que juega parecido a lo que vos estás acostumbrado, vas a un equipo con un técnico que seguramente te va a generar un montón de cosas, a un equipo que te va a potenciar también, yo creo que está bien. ¿Lo escuchaste a Güero el otro día? No, no. Bueno, habló, describió a Guardiola su fútbol, que no jugaba con nueve, y bueno, justamente a raíz de Julián Álvarez le preguntaron cómo lo veía, cómo creía que podía jugar, en qué función. Sí, yo creo que encaja perfecto, porque Julián es un nueve y medio, como me había dicho a mí una vez, Pedernera, hace muchos años, en los 80 a mí, juega en cualquier posición, ha mejorado muchísimo en estos últimos años el control orientado en espacio reducido, y eso le ha permitido hacer la diferencia que hablábamos hace un rato, yo creo que es un juego extraordinario. ¿Crees que le va a llevar un tiempo a Juanfa readaptarse nuevamente al fútbol argentino, al fútbol de Gallardo? No, está mucho mejor que cuando vino la primera vez, hablo de su estado físico, de su cabeza también, ha crecido mucho, es un chico fantástico en ese sentido, muy alegre, y creo que está con todas las pilas, él quiso volver, hizo todo para volver, y bueno, y acá está, y creo que eso es muy positivo para nosotros, que un jugador haga las cosas que hacen a veces los jugadores para poder volver, por todo lo que conocemos del fútbol argentino, está bueno, y creo que genera un plus. ¿Crees que el acerto está a la altura de Guardiola, Tuchel, Klopp? Sí, no tengo duda. Sí. No tengo duda. ¿Que se sienta en esa mesa? No, 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 los conozco personalmente a los otros, no sé cómo la hubieran. Vos decís que es uno de los mejores técnicos del mundo. Sí, no tengo duda. ¿Y es un técnico para agarrar dentro de mucho tiempo una selección? Por el día a día. Lo que pasa es que hoy tiene muy el día a día en su cabeza. Claro, pero digo, viste que son técnicos apetecibles, pero son los propios técnicos los que deciden triunfar en el día a día. Y no sé, la verdad nunca lo he hablado, voy a tirar un tiro, y yo creo que no es el momento para él. Va a dejar pasar un tiempo de seguir en el día a día y ya después cuando el día a día le pese un poco, creo que va a ser el momento de ir a una selección. ¿Y debiera agarrar qué de Europa? Viste que te dicen, no sé, tendría que foguear, a ver, no sé, en el Sevilla, en el Valencia, en el equipo. ¿El Cholo fue a cuál? ¿El Cholo fue a Italia, al Catania? ¿O es un hombre que va al Madrid y tiene que ir al Madrid? Ya pasa a ser un tema muy personal. Si a mí me decís, como técnico, tendría que ser... Sí, pero si lo estás poniendo dentro del... Claro, está para cualquiera. Yo también. Pero bueno, como técnico, lo que iba a decir, como técnico haría lo mismo que haría cuando era jugador. Si viene al Madrid, voy al Madrid. En sí, se iba. Como hombre de fútbol, porque cada uno de nosotros... Esta última. Esta última. Antes, ¿nunca pensaste que se iba a ir? O sea, al tercer año, al primer éxito, Copa Libertadores en Madrid. ¿No pensaste que podía irse? No, lo veía más como él también lo mostró, con ganas de pensar, de estar más tranquilo, de rever un poco todo. Esta última vez sí lo vi con una sensación de que podía dejarlo. ¿Y qué lo motivó, sabés? ¿Qué lo motivó? ¿Que le armaban un plantel mejorado? ¿Que él iba por algo? No, es más, el otro día justo me preguntaron eso y yo hablé con Marcelo el día que él hizo la conferencia, me llamó la mañana temprano a mí para decirme que se quedaba y recién al otro día de ese día fui a hablar por lo que venía. ¿No le habías prometido nada? No, nadie le prometió nada. ¿Pensaste que el equipo...? No, no, y los dirigentes tampoco. ¿Pero lo habían venido a buscar a Gallardo de afuera? ¿Vos sabías que lo quería algún club de afuera? No, nunca supe. Sé que en un momento lo vinieron a buscar, pero yo nunca supe. Pero yo nunca supe. ¿Pensaste que después de la derrota con Mineiro el equipo se iba a caer? ¿Que ya estaba dando signos de...? No, bueno, el desafío era ese, ¿no? Porque fue dura la derrota. Nos ha pasado muchas veces como jugador y... Claro, por supuesto. Cuando tenés una derrota así, lo importante es reaccionar y creo que eso fue lo que le permitió ganar el campeonato después. Y reaccionó, reaccionó bien, reaccionó con... En su mayoría con chicos, porque la verdad que... Y la verdad que se... Se llamó la atención. Se hizo algo muy importante. Generalmente es una señal de descomposición. Sí, sí, fue un golpe duro con Atlético. Yo creo que nos agarró en un momento ya de caída anímica y con un Atlético que realmente nos mostró que en ciertos partidos la calidad hace diferencia y ellos tenían más que nosotros. A mí no tanto porque por el poderío de Mineiro son partidos que pueden pasar, además. Puedes jugar mal un partido y puedes perder. Pero a mí me sorprendió la reacción después de ese 4-0. Me sorprendió cómo se levantó el equipo. Sí, bueno, creo que ahí hay mucho del técnico, del cuerpo técnico, ¿no? De todos que laburaron para reaccionar y eso está bueno. Enzo, voy a tu función. ¿Cuán fácil o cuán difícil es trabajar con un técnico tan ganador? Al ser director deportivo, tenés un entrenador que ha elevado mucho su poder también para la gente y en la interna. Está todo bárbaro, pero le está hablando... No, no, pero yo... Le está hablando un tipo que no vi, no es de una oficina. Le está hablando un monstruo del fútbol como es él. Obviamente. Y con el respeto que le tienen. Es muy fácil para mí. ¿Por eso? Porque antes que ser director deportivo y el técnico éramos amigos y vivimos un montón de... Y cuando sos jugador y estás en un grupo de muchos años... Es otro idioma. Vivís un montón de cosas. Entonces, sí, yo muchas veces voy a Ezeiza y casi ni hablo con Marcelo, hablo con algún otro, estoy ahí, tomo un café con él y hablamos de cualquier otra cosa. Y hay veces que por ahí sí estamos un par de horas, pero no... Es mucho más simple de lo que todos creen, pero creo que eso es generado por este vínculo de tantos años. ¿Y te consulta del partido que se jugó el domingo, si te acercás a Ezeiza y vas charlando? A veces charlamos, no, no, no. ¿Qué hubieses hecho? Ahí va, por eso digo que es muy fluido. No es tanto, che, ¿qué te pareció? Si no sale... No desde el cargo de cada uno, sino desde la... Es una charla de la maquillada. Una charla, como viste, debe hablar él con sus colaboradores, qué sé yo, che, ¿cómo viste esto? ¿Qué te pareció? Pero no, es bastante fluido. Por eso yo también estoy en un lugar muy cómodo, viste. También los años que estuve con Rodolfo, que bueno, estaba Jorge, que ahora es presidente de Brito. Estuve cuatro años con Patañán, que después no estaba en la directiva, pero igual estaba cerca. Hoy volvió también. Hace muchos años que estamos juntos, nos conocemos, saben cómo pienso yo, los caprichos, las locuras. Nos conocemos mucho. ¿Qué caprichos, a ver? ¿Qué caprichos? No, capricho, por decir, digo, me salió capricho, pero digo, viste, cuando te conocés, que por ahí... Y la cara lo veis. Los humores, los humores. Sí, los humores, ahí va, viste, que a la mañana yo hablo poco. ¿No te gusta hablar de la mañana mucho, no? Sí, me activo. Porque tenemos ganas de hacer este programa a la mañana. Me activo, no vengo. No vengo, a la mañana no es. La mañana no es para vos. Sí, si querés tener un zombie acá mejor. ¿Discutiste con Gallardo alguna vez? No. No. No, no, no trae... Sí, en esta función, sí. En esta función, no. ¿Le sugeriste? Sí, aquel me parece más de cuatro... No. Sí, de los jugadores hablábamos, pero no... Yo siempre lo dije, no, no... Creo que es... Yo tengo muy claro dónde estoy. Yo no traería a un jugador si no lo sabe el técnico, o no lo quiere el técnico, porque ¿a qué lo voy a traer si no lo va a poner? Porque el que hace el equipo es él. Entonces, sí, hablamos. Él me pregunta por algún jugador, yo le pregunto, le digo, miremos a aquel, él me dice... Es bastante frío. ¿Y cuánto incide lo extrafutbolístico a la hora de elegir un jugador? O sea, River, si hay algo que logró en estos años, es cierto hermetismo de lo que se hace, de lo que se trabaja, pero también un perfil, un estilo de futbolista. ¿Han dejado fuera jugadores muy talentosos que por ahí no cuadraban con la idea del comportamiento que quiere la institución con un jugador? No. Si hemos dejado alguno en el camino... ¿Se incide? Sí, obviamente estamos atentos al jugador que elegimos y por ahí, en la manera de elegir, ya al estar atento, por ahí vas por otro camino y no por el que después te vas a encontrar con el tipo que tenés que decir que sí o que no. Es más simple. Bancame un segundo. Estamos con Enzo Francescoli, en equipo F. Vamos a seguir charlando con Enzo si considera hallar lo mejor de la historia de River. Vamos a hablar con cómo veías a Ruggeri. Si a Ruggeri hoy lo irías a buscar en el mercado de pasos. No, lo mato si no me vas a buscar. Con todo lo que hicimos. Estamos con equipo F. No te olvides que nosotros lo llevamos a Europa. ¿Qué tiene que ver? ¿Ya está? ¿Ya prescribió o no? ¿Ya está? ¿Cómo prescribió? ¿Estás loco vos? No se va y... Si el otro día pasaron la jugada... Todo prescribe con el partido de la jugada. El otro día pasaron la jugada, ¿viste del gol de Enzo en Mar del Plata? Sí, claro. El del partido ese que era increíble de Mar del Plata. A Polonia. Pero escuchá, se va y grita el gol. ¿Quién le bajó la pelota? No, pero fue. Mariano, no me nombró ni un... El negro Enrique. Diego lo nombra al negro Enrique. El negro Enrique me da la pelota. Él no me lo nombra a mí. ¿Cuántos se acuerdan quién la bajó a la chilena directamente? Pero si no viste que los europeos ahora... No viste que los europeos hacen el gol y hacen así. Él picó para la tribuna, para allá. Todos corriendo atrás de él. No es un programa para reproches, la verdad. No, primero quiero saber cómo fue a Europa él. ¿Fue solo? No. No, te manda... Nosotros te hicimos así. Nosotros también. O sea, vos metiste a Francescoli. Nosotros, el equipo. Te llevamos vos. Una cosa de aquí. Tenemos que hacer la pausa. Bueno, Mariano. Hacemos la pausa y ya seguimos con Enzo, Francescoli, aquí en equipo. Dale. No, vamos a ir a lo de Donofrio, que se nos fue. Espero que sigamos teniendo... Nunca tiró un voucher, ¿no? No, Golfo. Quieren ir a un sushi. Hace un 15 por ahí. Un sushi. Sí. Un 15%. Sí. Y ahora lo debe atender él. Si está... ¿Dónde está? Está en la caja. No lo vi más. Está en la caja. Ahí te atiende. ¿Qué quieres comer? Donofrio, tráeme sushi. ¿Tienen ventaja ustedes los que jugaron? ¿Cómo? ¿Tienen ventaja ustedes los que jugaron? ¿Ventaja en qué sentido? ¿Ventaja con respecto a los que vienen de la dirigencia? A ver, vos, Verón, Intelme, Bacedas. ¿Qué sé yo? No sé si sería ventaja. Sí, el conocimiento de muchas cosas, sí. Pero después van las formas de ser de cada uno. Más espalda tienen que un dirigente. Siendo a Francescoli, te salía mal con Castillo y te iban a aguantar un poco más. Sí, sí, sin duda. Sin duda hay un cariño de la gente con el exjugador muy grande y sobre todo en un país tan futbolero. Pero, a ver, es difícil también porque, digo, también estás mirado desde otro lugar, ¿no? Estás en ese lugar como que no te podés equivocar, no sabes todo de esto. Entonces, el dirigente por ahí tiene siempre el tema de que es directivo y le puede errar. Pero yo creo que no sé si tiene ventajas dentro del conocimiento, del vestuario, el fútbol, el saber dónde ir, dónde no ir, en qué momento ir, en qué momento no ir. Pero después el resto se va haciendo camino también. Yo me fui haciendo camino en estos años en lo que hago, que es la negociación muchas veces. Ahora, ustedes se arriesgan, ¿eh? Porque vos sos un ídolo de River. Pero hay ejemplos de ídolos de River, por ejemplo, Pasarela, que fue de los mejores centrales de la historia de River. De la Argentina. De la Argentina, de River, de la selección. Hoy vos nombrás Pasarela en River y la gente se vuelve loca, no podés nombrar a Pasarela. Y es injusto no separar al ídolo del dirigente. Como dirigente le fue muy mal, está claro. Sí, sí, bueno, creo que es eso. ¿Coincidís con esto? Sí, creo que es eso. Es la injusticia de no separar dos etapas. Como la del técnico y del jugador, ¿viste? Muchas veces después termina haciendo todo lo mismo. Se olvida lo que fue el jugador. Por eso te decía al principio. El hecho es ese, hay que separarlas. ¿Fantaseaste con ser presidente de River o vicepresidente? No, nunca. No. ¿Y tu salto en la estructura de River cuál sería? ¿Sos director deportivo? Un salto sería ser vicepresidente, presidente o irte. ¿A dónde? No, digo, no tengo... Bueno, y te iba a preguntar. Pero es un buen lugar, es ser director deportivo. Porque mucha gente habla de cuándo se va Gallardo. ¿Vos hasta cuándo pensás ser director deportivo? No sé. Yo la verdad que siempre traté de hacer las cosas y me siento cómodo y con ganas de hacer. Estoy cómodo, tengo ganas de hacer esto. Quise hacer esto desde el primer día. Por eso lo del técnico y dirigente no. No me siento preparado para... River es una gobernación, ¿eh? River, tenés 5.000 personas todos los días. No es tan fácil. Entonces digo, hay que estar un poco más preparado. Yo no me siento para hacerlo. Y me siento así cómodo en donde estoy porque tengo esta facilidad que hablábamos de haber estado en el vestuario. Y después, bueno, siempre y cuando me respetara mi lugar, que eso creo que es algo que siempre le estaré agradecido a Don Ofrio, Brito, Patañán y a todos los directivos. Siempre me han escuchado, siempre me han dado el lugar que me corresponde y con eso estoy feliz. ¿Pensás en renunciar? Por ejemplo, Boca te mete a Benedetto y decís, chiste, trajeron a Benedetto, vamos a buscar a este. ¿No? ¿No te fijás lo que pone el chango el otro? No, y no podés ir ahí, ¿viste? Porque si vas a ver qué hace el otro, te volvés loco. Primero porque capaz que... Pero en el otro competís, ¿eh? Está bien, pero capaz que es lo que necesita el otro, no es lo que necesitas vos. Además creo que depende del presente. A ver, River le ha ido bien todo este último tiempo y... Sí, pero más, yo la verdad que... No sé si un equipo que le ha ido tan bien se tiene que fijar el del lado. ¿Vos creés que sí? Yo creo que para mí, no lo va a decir, pero para mí dicen, chiste, guarda, que esto trajeron a Benedetto, trajeron a este, trajeron al otro, están armando bien. No, no, pero no dicen ustedes, chiste, están armando bien. No puntualmente por Benedetto, me parece un jugador bárbaro, pero no, no por eso, no... Yo al menos personalmente no miro mucho el resto, no... Es más, miro muy pocos partidos del resto con el ver que sí para ver a algún jugador puntual, por ahí, pero son más chicos y obviamente de Boca sería imposible ir a buscar un jugador, entonces, pero del resto no, no, no... Yo creo que uno debe estar convencido de lo que quiere hacer e ir por ese camino. Obviamente tampoco es un absurdo de no ver nada, pero no me fijo mucho en cómo va el otro equipo, cómo van los otros equipos. Cuando empieza el torneo, que ya tienen su plantel, su equipo, van hablando así a medida que van pasando los partidos, estamos flojos acá, vamos a empezar a buscar algo, vamos a empezar a mirar algo... Sí, se nota. ...en un puesto, en el otro puesto, empezás a buscar que vos sos un poco... Sí, se nota, a veces es imponderable cuando tenés problemas con algún jugador que le viene un ofrecimiento de momento y no era esperado y el jugador quiere irse, muchas veces esto pasa, entonces, bueno, ahí... Pero si no, si es algo que se nota, digamos, en el correo de los partidos, vas surgiendo solo. ¿Cómo lidiás con el representante del jugador? Nada, difícil. Me imagino que, claro, me imagino que ahí también te salta el jugador, vos alguna vez estuviste del otro lado del mostrador, tuviste tu representante, vos ahora defendés el patrimonio del club, ¿qué te pasa cuando enfrentás a un representante? Sí, es difícil y muchas veces el no o el desconocer, muchas veces la historia de algo, viste, me pasa mucho con algunos jugadores en el tema o los representantes que me dicen vos fuiste jugador, ¿entendés? Sí, yo entiendo, yo por ejemplo me quedé tres años en París porque mi presidente no me quiso vender teniendo un contrato con la Juventus y bueno, hay cosas que pasan en el fútbol y es inevitable. ¿Sentiste que alguna vez le estabas dando a un jugador menos de lo que se merecía? Económicamente yo no negocio la parte económica, no, porque creo que ahí es un punto que yo hablé siempre con Rodolfo, que fue con quien tuve la primera charla para que él me invitó a acompañarlo en esta función y yo entiendo que un poco, porque yo esto lo aprendí un poco de mi pasaje por Europa, acá es mucho más difícil nuestra función, ¿por qué? y lo explico rápidamente. Los dirigentes están todo un tiempo tratando de llegar a ese lugar para dirigir, para tomar decisiones, para hacer, entonces tenés que tener mucha capacidad para estar en ese lugar y después darle la posibilidad de toma de decisión a otro. De hecho Milito tuvo problemas en Racing, tuvo conflicto. En esa toma de decisión, yo entendí desde el principio y se lo comuniqué a Rodolfo, si yo no tengo un presupuesto, no puedo manejarme, yo no puedo estar negociando un jugador, esto vale, Carlito vale 10, me piden 12, me doy vuelta, podemos darle 12, entonces necesitas un presupuesto. Para esto hay una parte financiera, es muy importante en el club, con gente muy importante y que es de carrera y es parte de la dirigencia, entonces yo le dije, yo hago toda la negociación, la económica la hace la gente del club. ¿Anchileri no juega más en River? Por el momento, no. ¿Qué lo llevó a cambiar la política y la decisión de que los jugadores que no renovaran con River no estuvieran incluidos? Y porque llega un momento que se malinterpreta el tema de esperar porque el equipo necesita jugar, el equipo necesita ganar y esas cosas nos fueron llevando a tener que tomar esta decisión. No podés estar pendiente de que si querés lo deportivo, lo otro lo tenés que dejar de lado y se nos han ido muchos jugadores por este tema. Entonces llega un punto que, y dadas las condiciones, porque esto es lo más importante, dadas las condiciones del fútbol argentino, lamentablemente en algunos casos no hay otra manera que tratar de negociar y teniendo en cuenta que con estos dos chicos, tanto con él como con Roleiser, teníamos arreglados los contratos de los jugadores. ¿Crees que están mal aconsejados en algunos casos? Pienso en Roleiser siendo muy jovencito. No soy yo quien para decir si están bien o mal aconsejados, en todo caso lo diría personalmente a ellos. Enzo, y esto que los jugadores quedan libres, ¿esto se le está complicando a los clubes cada vez más con este tema? Sí, yo creo que hoy, lo que en un momento fue fantástico en los 90 de la ley Bosman y todo esto, hoy está conspirando porque la diferencia económica con otros mercados es tan grande que vos quedarte un año y medio parado, un año y medio sin contrato no te genera nada sabiendo que al año y medio después ganás tres veces más de lo que ¿No le importa el jugador no competir? Y en algunos casos, ¿no? Este es el problema. Depende de la edad. Depende de cuánto le importa competir. Entonces, es ahí donde se genera. Entonces, llega un punto que el club tiene que buscar alguna decisión que permita acercar de otra manera las partes. ¿Sintieron o no sintieron la ausencia de Suárez? Porque salieron campeones sin él. Y no sabemos cuándo lo tenemos en la cancha. Sí, por suerte está bien, está ya haciendo trabajo con pelota, va bien en su recuperación. Es un jugador increíble, importantísimo para nosotros y a veces no significa que porque salís campeón ya no extrañás al otro. Yo creo que Matías es parte de River y de este River que ha generado un gran fútbol. Y bueno, él tiene esta condición técnica que permite generar muchas cosas. Así que esperamos que vuelva cuanto antes y sea parte del plantel. ¿Qué jugador te sorprendió? ¿Que dio por encima de lo que esperabas? ¿O que se fue, volvió y terminó ganándose un lugar? ¿O que jugó en una posición que era poco habitual y se terminó destacando? No valen sopesa largo porque no correría para esta pregunta. Por ahí voy a decir algo que no... Pero a mí me sorprendió del primer día y me sigue sorprendiendo Casco. La versatilidad que tiene y la técnica que tiene es increíble. Nunca... Cuando lo fuimos a buscar, obviamente estaba de acuerdo, pero verlo jugar día a día es increíble. Se podría haber ido a Europa. ¿Te sorprende que se haya quedado, que no lo hayan buscado, que no haya ido? Porque es un lateral, como decías, con excelente condición. Sí, sobre todo para equipos que juegan alto y es un jugador muy versátil. Juega bien por los dos lados, tiene una técnica increíble. Y para el físico que tiene, es buen defensor. En general, todos nos entusiasmamos con el fútbol argentino. Y yo creo que cada vez hay menos figuras argentinas jugando afuera. No sé si nos eligen o eligen a los Junián Álvarez. Es uno que es diferente. Antes iban más, me parece. Cuando nos entusiasmamos con el fútbol local. ¿Es muy nuestro? ¿Es muy del argentino? ¿O verdaderamente hay un buen nivel de fútbol? Y después cuando hay que jugar afuera empezamos a dudar en dónde estamos parados. Yo creo que el nivel de fútbol es un poco reflejo. Siempre ha sido la historia de nuestros países. No sé, yo si bien hace mucho estoy acá, soy uruguayo y es bastante símil. Este, es parte de nuestra cultura. Lo más, este, el fútbol es algo que representa la cultura del argentino, del uruguayo. Y creo que hoy tiene problemas el fútbol argentino. Yo creo que algunos problemas deberían tener solución. Y desde hace tiempo que no la tienen, los calendarios, algunas cosas de estas se podrían solucionar. Los formatos. Yo creo que hay que ir de una vez por todas en solución a estas cosas porque sería bueno, porque creo que mejoraría mucho el nivel. ¿Se emparejó, perdón, Seba, se emparejó a mayor cantidad de equipos, se emparejó para abajo? Hay excepciones, River ha mantenido un nivel. No sé si emparejó para abajo, sí, hay un poco de eso. Y no haber descenso también en pareja. River ganaba torneos locales. Ganaba Intercontinental, aquella copa contra el Esteagua. El copero era boca. ¿Sentís que Gallardo transformó a River en un equipo copero? Sí, de hecho, sufrimos estos partidos de campeonato, cosa que en la copa lo sufrimos menos, porque creo que ha generado eso, generó una... ¿Lo respetan más? Una mística, sí. Un algo que cuando vamos a jugar la copa, el jugador, el directivo, el hincha, estamos todos ahí con los pelos. Los rivales se notan también. Los rivales notan... Yo creo que hay un gran respeto futbolístico y además un gran respeto hacia quien comanda técnicamente de los extranjeros. Participar de buena manera en la copa generó esto, ¿no? Pues si bien no todas las ganamos, obviamente, pero siempre han sido participaciones buenas. ¿Dónde ponéis el partido de Madrid? Sí, en la historia. No de otra manera, quizás porque creo que es muy difícil que se vuelva a jugar algo así, en una situación así. Y porque es el clásico rival y va a quedar para siempre. Sin ir más allá de lo que dicen mis palabras. Desde aquel momento hasta hoy, ¿se perdona todo? ¿Se puede dar licencia a River? No ha pasado, ¿eh? No. No. No, yo creo que si pensás así, empezás a ir para atrás. En el fútbol no te puede dar licencia. Hay que disfrutarlo, hay que tenerlo como tal, hay que tenerlo presente porque fue un hecho para mí que va a quedar en la historia, pero hay que seguir, ¿viste? Lo que nosotros aprendimos mucho que el domingo que pasó, pasó. Si bien uno lo disfruta o lo sufre, pasó. Si no, no hay manera de seguir adelante. Es inmenso, a propósito de tu amistad con Gallardo y de esta habitualidad que tenés de charlar, no como director deportivo y él como técnico cuando te encontrás. ¿Le preguntaste o hablaron o lo harás? Che Marcelo, ¿a quién ves para que te reemplace? ¿Le vas a preguntar? ¿Lo hablaron? ¿Quién te gusta? ¿A quién ves para futuro técnico de River? Sí, hemos hablado. ¿Y te dio nombre? No. ¿No te dio nombre? No te lo voy a pedir. No, bueno, si no me lo pedí, hemos hablado. ¿Preguntaste si hablamos? Sí, hemos hablado muchas veces. No de ahora, de hace tiempo, pero no... ¿Es prioritario que sea un ex-hombre? ¿Un día vas a decir, coincidimos, trajimos al que queríamos los dos? Charlas. Si sucede, sí, ¿por qué no? ¿Es prioritario que sea un ex-River? Es decir, cuando buscas el perfil y tenés ciertos patrones en la búsqueda, ponen en primer término que hay que ir a buscar a un ex-River en el primer plano? No, no es un catálogo, digamos. No hay para mí, personalmente. No es que ahí tenés que cumplir ciertas cosas. Eso te permite una ventaja al conocer el lugar donde vos vas a estar, que es importante. Tampoco es única. Y puede ser tentador ir a buscar a otro Gallardo, un técnico sin tanta experiencia, ex-hombre de la casa. Puede, porque hay que ver qué es Gallardo, que es un cisne negro que te pasó una vez, fuiste a buscar un ex-jugador con poca experiencia como técnico y te salió muy bien. Eso puede ser tentador y te puede llevar a una confusión. O cuando empezás a fantasear, decís, no me puedo equivocar en esta, porque no siempre el novato sale bien. Un consagrado o un cisne negro para lo que viene. Todo apuntaba a Crespo en la imaginación, digo, colectiva. Depende del momento, porque, como dije antes, cuando pensé, cuando pasó... Claro, Ramón era muy fuerte. Claro, cuando pasó lo de Ramón, había algún otro técnico que estaba en mi cabeza y estaban laburando. Ahí pasaste un experimentado... Yo hoy, por ejemplo, tengo X. Te tengo a vos, ponés. Y digo, uy, me gusta, me gusta cómo labura. Más, más, más. Más, más. Cuando se va, el día que se vaya Gallardo, ese técnico está entrenando y qué hago. Si me quedé con eso, estoy al orden. Ahora, de las charlas que tuviste, ¿coinciden con los nombres? Más allá de que probablemente no quieras decirlo. Algunos siguen, otros no. Y en otros no. O sea, hay técnicos que te gustan a vos y que a ellos le dicen, no, a mí no parece que podría seguir con la idea de River. Nunca, por lo general, nunca decimos no, me gusta. Pero no coinciden. Coincidentes, pero no me ha pasado. Con los jugadores tampoco me ha pasado decir este, no, no, no me gusta. Y pasamos a otra cosa. Y cuando te dijo Enzo, ahora, Enzo, me quedo. Oh, qué bueno. No, no, el grito que habrás pegado. Champancito, champancito. Habrá levantado, habrá, claro. Vendaste. No, pero digo, eso nomás. O dijo, ah, nos vamos ya. Sí, a las 11. O dijo, no, no, por ahí. No, pero por ahí. No, no, no. Arrancó tarde. Arráncó tarde. Arráncó tarde temprano hoy. Tenemos que ir, ¿eh? Qué tarde. Saludalo, saludalo, saludalo. Saludalo, llamarlo. ¿Nos tenemos que ir? Nos tenemos que ir. Enzo, fue un placer. Gracias, un gusto. Acordate que jugabas de ocho y te pusimos de nueve y la rompiste. Mañana F12, con Luciana, Flaco, mucha suerte. Jugaba volante por derecha, jugaba volante por derecha. Lo pusimos de nueve, pusimos al negro Enrique de ocho. Listo, chao. Y al hermano del equipo, entonces. Sí, al bambino. Al bambino, querido. Gracias por acompañarnos. Se viene Gustavo López ya enseguida por F10. Chao.